cuán difícil resulta tomar decisiones correctas cuando hay problemas de base cuando no se cuenta con un cúmulo de valores y principios sólidos o cuando no hay un referente a quien copiar no lo creen no obstante hay cantidad de casos de superación personal de individuos que triunfaron pese a todas las adversidades confrontadas individuos que muchas veces no contaron con la figura de padres o amigos que le ayudaran a configurar su comportamiento y creencias acerca de lo que es bueno o malo positivo o nocivo pero que han logrado desarrollar una personalidad avasalladora con una capacidad para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas contra todo pronóstico como sólo pocos logran hacerlo porque lo han logrado porque han entendido que la mente es maravillosa porque han creído en ello y han desarrollado una mentalidad de ganador porque han desarrollado lo que en psicología se define como resiliencia que es la capacidad de superar situaciones adversas porque decidieron no prestarle atención a esas personas tóxicas porque su entusiasmo está por encima de cualquier condición y su perseverancia es capaz de movilizar entusiasmos ajenos en algunos casos nosotros no podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas pero sí podemos controlar cómo responder ante lo que nos sucede